Música Estábamos en un local que llevábamos yo creo que 4 o 5 años Era un local bastante céntrico cerca del barrio de San Francisco en Bilbao Que es una zona de encuentro y de pase de mucha población africana Un montón de gente que venía, se pasaba, podía venir a ver las clases, podía venir a tocar Siempre estaba abierto a todo el mundo Música Y hace 6 meses nos dieron el aviso de que nos teníamos que ir de ahí Porque todo eso iba abajo por una mega infraestructura que va a construir el Ayuntamiento de Bilbao Se nos rompía esa red social que llevamos ahí años Y se iba a perder ese punto de encuentro Que era, y de hecho se ha perdido Música Dantza honek transmititzen dotxu nola bait Afrikako kultura Naiz eta egonez, eh? Transmititzen dotxuna da hori Berez gizakiak behar duena nireitzako Zer es arte honek ez da bakarrik akatu duela komunitatearen indarra Ez da bakarrik naturarekiko ez daukagulaia geneukan konexioa Gorputzarekiko, norberarekiko, ere, ja, ez que betatuta dago Yade, persoan izi, i dance, ilde dancei Meni, i kone pa valere pu dance Si je pa repetir, je ve tombe maladi Xatru, mon corp, ildor Pase, ilde movema Aertraude Nos movemos a otro sitio Un barrio periférico de Bilbao Que, bueno, tiene bastante oferta cultural Pero os vecinos se hainatejado Si ese neste es el otro Ahora pues en Lacería Que era un sitio que supone que einen atzuten conciertos en las noches Bueno, pues alas No podemos tocar tampoco A las 9 de la noche Hay que cortar el La percusión Tan estercas como Oh, es que no existios pa tocar No hay sitios Que tapez Gracias.